Música Isaías capítulo 30 Isaías capítulo 30 ¿Lo tenemos iglesia? Amén Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu Dice la palabra del Señor Isaías capítulo 30 Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová Para tomar consejo y no de mí Para covicarse con cubierta y no de mi espíritu Añadiendo pecado a pecado Que se apartan Para descender a Egipto Y no han preguntado de mi boca Para fortalecerse Con la fuerza de Faraón Y poner su esperanza en la sombra De Egipto Oramos iglesia Padre, gracias por tu palabra Gracias por esta hora de bendición Gracias Señor Jesús por cada Misionero que tú envías A las iglesias, a cada uno de los lugares Lejanos Señor Hasta lo último de la tierra Como tú has dicho Padre bendito Oramos por nuestro Pastor Abdalá Que anda cumpliendo esa comisión Fortalécelo En esas arduas horas Señor De trabajo, de esfuerzo A su familia Padre bendito A tu iglesia también Dale salud y bendición A través de tu palabra En Cristo Jesús Oramos también Para que tu Espíritu Santo Se mueva con poder En esta hora Me pongo en tus manos Señor Sabiendo que dependo de ti Al cien por ciento Igual la iglesia depende de ti Y te amamos En el nombre de Jesús Amén Y amén Podemos sentarnos hermanos Dios les bendiga a todos Bienvenidos a la casa del Señor Bueno me siento muy agradecido con Dios Porque en este lugar Es donde somos fortalecidos Día con día Con la palabra El Señor siempre envía Mensaje oportuno A nuestras vidas Y en el momento más difícil Es cuando a usted Le dan esa bendición Si estuvo por la mañana Al culto de las siete Pues una predicación Preciosa de nuestro pastor invitado Pastor del tabernáculo central Lo que otros no pueden ver Se titulaba Así que yo tomé mi parte Espero que usted también Haya tomado la suya Lo que usted no puede ver Fue la primera predica de él Al culto de las diez Como orar con actitud correcta Así que también Una gran enseñanza Para nuestra vida Si usted tiene una petición Fuerte en su corazón Tenga por seguro Colóquelo en las manos de Dios Y él va a responder a su tiempo No al nuestro Bueno Vamos al capítulo 30 de Isaías Isaías es una Es una de las Obras literarias más grandes Que existe En la doctrina cristiana Es un ejemplo Increíble de literatura Si usted Quiere sentir Esa pasión por la lectura Pues vamos a Isaías Y ahí se va a dar cuenta Como Dios habla con un pueblo Al cual él escogió Al cual ama Y aún a pesar de las dificultades Y de los tropiezos Que tuvo Israel Para con su padre Para con su creador El Señor todavía Tuvo misericordia de él Hemos puesto como título La cubierta del creyente El Espíritu Santo El Espíritu Santo de Dios La cubierta del creyente El Espíritu Santo de Dios Y es en eso que me quiero enfocar En la salvación Que es a través de nuestro Señor Jesucristo Y por supuesto Su Santo Espíritu Que es a través de Del Espíritu Santo de Dios Que es la fuente de salvación Que es gozo a nuestras vidas Es aliento Es fortaleza En cada uno de los momentos Más tremendos de nuestra vida Y yo sé que al igual que Que mi persona Cada uno de nosotros Tenemos dificultades en la vida Pues déjeme decirle que El Señor ya tiene la provisión Para usted Ya tiene la libertad Ya tiene la salvación A su familia Si usted creía que su familia Ya estaba totalmente perdida Déjeme decirle que hay redención Para sus hijos Si lo hizo con Israel Lo va a hacer Cuanto más con su iglesia Por la cual ha pagado Un precio grandísimo Que es la muerte Y la muerte en la cruz del Calvario Y dice en el capítulo 30 versículo 1 Hay de los hijos Que se apartan Dice Jehová Para tomar consejo Y no de mí Esta parte Son de los hay Que menciona la Biblia Los hay A veces utilizamos Ay Dios mío Ay me pasó esto Un accidente Ay hasta ahí Clamamos al Señor Y ahí si Gritamos Cuando va a suceder Algo terrible Hace poco Me di cuenta Que un familiar Uno de mis primos Tuvo un accidente En su vehículo Y con tristeza Me di cuenta De ello Pero al ver Lo que había sucedido Días antes Pude entender El propósito de Dios Que a pesar De esa dificultad Que le está pasando En este momento El Señor También lo ha apartado Lo está llamando Al igual en su vida El Señor Lo está llamando Para que nos apartemos En santidad Para que nos apartemos Un momento A dialogar con Él A preguntarle a Él Y no tener Esos momentos De dificultad Cuando decimos Ay Dios mío Ay Señor ¿Y por qué a mí? Señor ¿Y por qué me está sucediendo Esta enfermedad Este problema económico? El pueblo de Israel A pesar que vio Grandes maravillas En Egipto En el desierto Tuvo la osadía De retar al Señor De retarlo En el aspecto De rehusar Seguir Sus mandamientos Y aún más allá De apartarse De la cubierta Del Espíritu Santo De Dios Apartarse De Dios mismo Aquel que le había Dado la promesa Israel decide Aún conociendo La maravillosa obra De nuestro Padre Se retrocede Y es cuando surgen Estos momentos Tan difíciles Que encontramos En la Biblia Cuando decimos Hay de los hijos Que se apartan Hay de los hijos Que se apartan Me llama la atención Porque Es para nosotros Claro Aquí en la parte textual Está hablando Acerca de Israel Claro que sí Habla que Israel Fue desobediente Y como un padre Ama a sus hijos Y siempre va a querer Lo mejor Pues el Señor Guardó de Israel Y hasta el día de hoy Se maquinan Alianzas mundiales Con tal de atacar Al Estado de Israel Y siempre La mano de Dios Es tan bella Que pone un cerco Un vallado de protección A lo largo del tiempo En la Segunda Guerra Mundial También Quisieron atacar Muchas veces A Israel Trataron de dañarlo De una y mil veces Pero el Señor Siempre lo ha sostenido De su mano Y también Ha utilizado Otras naciones Como vara Dice Para reprender La actuación De Israel A veces Nuestro padre Tiene que utilizar A alguien fuera Alguien inconverso Que nos está atacando Nos está vituperando Está maltratando La familia Pero es porque El Señor También te está llamando La atención A ti y a mí Que retornemos a Él Que nos alejemos De aquellas amistades Que nos están causando Daño en nuestra familia En nuestro hogar Vamos a ver Más adelante Que Israel Manda todavía Mensajeros Al mundo Sigue mandando Algún mensajero Para buscar ayudas Alianzas Pero no con Con sus mismos Hermanos en la fe Sino con el mundo Apartándose Apartándose De lo que el Señor Le dejó Que es sus mandamientos Y su palabra Y dice acá Hay de los hijos Que se apartan Dice Que va Dice el Eterno El Señor Es que no es Que lo esté diciendo Yo en esta hora Es el Señor Que nos está hablando A cada uno de nosotros Individualmente El Señor sabe Que distancia Tenemos para con Él Cuál es la distancia Que en este momento Te limita Tener ese contacto Con la palabra de Dios Que es lo que está limitando Hablar con el Señor Detenerte a orar Será que hasta que Llegue la dificultad Llegue el problema Vas a Arrodillarte Adelante de tu Señor Pues esta hora Es el momento Para reflexionar En nuestras vidas A través de estos Ejemplos bíblicos Para evitar De caer en ellos Les aseguro Estoy completamente Seguro de ello Que nuestro Pastor Abdalá De estar orando Por cada uno De ustedes Para que no desmayen Para que sigan Adelante Yo creo que Estaría felicitándoles Él A cada uno De nosotros Por estar acá Número uno Vino la lluvia ¿Verdad? Que casi ahí Nos moja a todos Pero usted Está acá presente No se detuvo Y quizás este mensaje Para aquellos Que se quedaron Que están ahorita Con otra cubierta Que no es del Espíritu Santo De Dios Que están Con otra ayuda Pero no la ayuda De Cristo Pero también Nos queda a nosotros La reflexión ¿Qué cubierta Tienes tú? ¿En quién Estás confiando Tú en esa hora? ¿Será en el banco En el préstamo Que te van a hacer? ¿Será en el amigo Aquel que es fuerte Que te ha prometido Llevarte a algún lugar? Hemos visto Las noticias Como nuestros hermanos Salvadoreños Uno por uno Van saliendo De nuestro país Y observaba Como ese gran Locomotora ¿Verdad? Llamada La Bestia Ahí van subidos Todos nuestros hermanos Y en México Hay algunas ciudades Donde están Los rieles del tren Y ellos están esperando Ya con bolsas Para lanzarla Sobre esa locomotora Y que algún hermano Centroamericano O de otro país La tome La pesque Como decimos nosotros Y agarre Ese pan Esa agua Que les tiran Nuestros hermanos Mexicanos ¿Pero por qué Acudir a ello? Si podemos Buscar primero La cubierta Del Señor Si podemos Orar al Señor Y pedirle Que Él nos ayude En este momento Difícil No es tiempo Para salirse De la iglesia No es tiempo Para salirse De la palabra Del Señor Sino de permanecer Fieles en ella Porque al final Lo único Que nos sostiene Es la misma Palabra de Dios Por más Que nuestros padres Han cuidado De nosotros Quisieron cuidarnos Uno se le salía Del guacal ¿Verdad? Como cuando pones Todas las aibas Y cangrejos Ahí en ese En ese guacalito Con agua ¿Verdad? Tienes ahí El gran cuchillo El pastel La escoba Y todo Y siempre Se te salía Uno Yo recuerdo Hasta que a uno Le daba una buena Mordida ¿Verdad? Uno de esos animalitos Y hasta ahí Ya no quería probar nada No quería ni verlo Tanto era mi enojo Que hasta terminaba Ahí matándolos Quizás Pero al Señor También Nos hemos Nosotros salido Un poco De sus ordenanzas Del llamado Que Él nos ha hecho Y hemos sido Como decía La alabanza De nuestra hermana Tú que has sido Tan fiel Con nosotros Tú que has sido Tan bueno Con nosotros Solo me queda Darte todo Lo que tengo Todo lo que hay En mí Mis fuerzas Bueno yo digo Mis fuerzas Pero no son mías Son del Señor Porque si usted Está acá Es por la fuerza Que Dios le ha dado La bendición Del alimento Del trabajo Y si no tiene trabajo Sienta bendecido También ¿Sabe por qué? Porque mire Cuánta labor hay Aquí a nuestro alrededor Servirle a nuestro Señor Jesucristo Si en la carne Puede sentirse Que es difícil Claro que sí Pero es mejor Entregarle la vida Al Señor Que terminar Avergonzados Con el mundo ¿Cuántos buscan Alianzas con el mundo? Vamos a encontrar Un montón de personas Que se alejan de Dios Buscando amistades Y ahí vamos Conociendo de otro tipo De doctrinas De enseñanzas Que al final Lo que hacen Es distorsionar Diluir el mensaje De Cristo Y al final Te venden otra cosa Como dicen Te dan gato Por liebre Ibas a buscar A Cristo Y otra persona Trató de aprovecharse En esa situación Hermano Cristo Llegó Hasta la muerte De la cruz Una vez Y para siempre No necesitamos Hacer nada Para obtener salvación Y la gracia de Dios Sino arrepentirnos Por nuestro pecado Lastimosamente Aquí El pueblo de Israel Desobedeció Si gusta Si gusta Acompáñeme Por favor En Deuteronomio 7.2 Deuteronomio 7.2 Deuteronomio Capítulo 7 Versículo 2 El Señor Le dio Los mandamientos Las leyes Los estatutos Al pueblo De Israel Para que le fuera Bien en la vida Si es que Dios No es alguien Que te va a imponer Nada Sino que Él Te da a ti La oportunidad Como un caballero El Espíritu Santo De Dios Es tan sublime Es tan bueno En nuestras vidas Que te acerca a ti Te da unas palmaditas Primero Te dicen que está fallando Y te dice Cúbrete Pero de mi presencia Cúbrete De mi Espíritu Santo Hoy Cuando el tiempo Es más difícil Donde la violencia Acecha por todas partes Dice que como Jauría De lobos O de De algún animalito Del campo Están acechando Siempre A los hijos De Dios Pues cuál es tu cubierta Con qué te estás cubriendo Este mensaje Marcó mi vida De una forma Impresionante Porque Muchas veces Creemos que por venir A la iglesia Por servir Por hacer tanto Activismo En la iglesia Creemos que estamos En paz para con Dios O que hemos agradado Al Señor Y vamos a ver Más adelante Que de nada sirve Todas las ofrendas Que llevemos La grosura De ellos Todo lo que hagamos Nosotros Si el corazón No tiene la intención No está inclinado Para con Cristo No lo estamos Haciendo con amor A Él Dicen Deuteronomio 7 Versículo 1 Vamos a leer Advertencias Contra la idolatría De Canaán Cuando Jehová Tu Dios Te haya introducido En la tierra En la cual Entrarás Para tomarla Y haya Echado De delante de ti A muchas naciones Al Eteo Al Jergeseo Al Amorreo Al Cananeo Al Fereceo Y al Jebeseo Y al Jebuseo Siete naciones Mayores Y más poderosas Que tú Eran más poderosas Que Israel Más poderosas Que Israel Y quizás tú Puedes decir Lo que me está ahogando Yo siento Que es más fuerte Que yo Pero más fuerte Que nuestro Cristo No es Por lo tanto Tenemos que estar Agarrados De la mano Del Señor Porque Él Ya venció La muerte Y la venció Con poder Es el único Que puede restaurar Nuestras vidas Y dice más adelante Versículo 2 Y Jehová Tu Dios Las haya entregado Delante de ti Y las hayas derrotado Las destruirás Del todo No harás con ellas Alianza Ni tendrás De ellas Misericordia El pueblo de Israel No tenía que hacer Alianza con el mundo Con otras naciones Si salió de Egipto Si Egipto Los tuvo ahí Como sirvientes ¿Verdad? Tuvieron que hacer De todo De todo Y regresar De nuevo Al mundo Al Señor Sin duda Le va a haber dolido Esta parte Señor Señor También le duele Cuando nos apartamos Cuando fallamos Pero también Se goza Cuando ve Un corazón Arrepentido Que le busca En espíritu Y en verdad Cuando le buscamos A él De mañana No es casualidad El que estés acá Joven No es casualidad Que estemos reunidos No es casualidad Lo que te haya sucedido El día de ayer La semana pasada No es casualidad Dios tiene todo Bajo control De él dependemos De él somos A él debemos agradar Por él subsiste El universo Él conoce Donde está la enfermedad Él conoce Donde está la llaga Él conoce Donde está el dolor Espiritual Esta tarde Y es su santo espíritu Quien nos acobija Quien nos acoge Quien nos da Ese calor De amor Del padre Pero yo tengo Que llegar a él Confiadamente Como dice la escritura Confiando en él Teniendo la certeza Que en él voy a encontrar La ayuda que yo necesito No es en brazos de nadie No es en brazos de mamá De algún familiar De tu esposa De tu esposo No Primero es de arreglar con Dios Aquellas situaciones difíciles Aquellas que nos están afectando El día a día Y dice más adelante Y no emparentarás con ella No darás tu hijo A su hija Ni tomarás A su hija Para tu hijo Es hacer aquella mezcla ¿Verdad? De estar Con aquellos que no quieren nada Con el Señor Si por algo estás acá Número uno Es porque el Señor Nos ama Y tiene misericordia Para con nosotros Y otra es para que Vayamos cambiando de ambiente Que dejemos el mundo Que dejemos aquello Que por un momento Nos divertía Nos divertía Y si eran bonitas Y etcétera Puedes agregarle Pero ya estando en el Señor Las cosas cambian El Señor te va transformando Día con día Y vas dándote cuenta Que necesitas más de Él Como el enfermo Cuando uno le deja Un medicamento O algo Se la va a poner Cada 24 horas Cada 42 horas Etcétera Pues de igual manera Nosotros necesitamos Del Señor Necesitamos diariamente De Él Para ser fortalecidos Para aguantar Esa carga difícil Dice Por ahí Algunas doctrinas O algunas filosofías Que El Evangelio El cristianismo Es para pobres Y ahí van agregándoles Para gente Que no lee Que no estudia Etcétera 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 Pero ya cuando Morimos Llega el juicio Y ahí nos encontramos Con el dador de la vida Y ahí no caben Filosofías No cabe otra cosa Si no solo Nuestro Dios Que está Al frente Y Él nos va a pedir Cuentas de lo que Estamos haciendo Y de lo que no Estamos haciendo De lo que teníamos Que arreglar En el pasado Y que ahora Nos está afectando Pero que es tiempo Es día también De levantar El rostro De mirar Hacia Dios De cubrirnos Con su presencia ¿A cuánto no le gustaría Ahorita tener ahí Una buena colcha Aire acondicionado Y estar ahí En camita Cuando llueve Eso es una gran cosa Pero eso es pasajero Eso no te va a fortalecer Después Lo que te fortalece Es que tú te cubras Con el Espíritu Santo De Dios Que tengas ese yelmo De la salvación Ese casco protector Que guarda Tu entendimiento Para que en estos momentos De idolatría En el mundo Que se están vendiendo Mil y unas formas Para crecer Para ser grande Pero el grande Ya es nuestro Señor Jesucristo Y a Él la gloria Y a Él el honor Y la honra Él es el príncipe De los pastores Él es el Señor Todo soberano Y si regresamos A nuestro texto En Isaías 30 30 capítulo Versículo 2 Perdón Isaías Capítulo 30 Versículo 2 Que se apartan Para descender A Egipto Y no han preguntado De mi boca Para fortalecerse Con la fuerza De Faraón Y poner su esperanza En la sombra De Egipto A ver ¿Quién recuerda El Salmo 91? A ver Salmo 91 Busquémoslo por favor Vale la pena Utilicemos nuestra Biblia Salmo 91 Salmo 91 Quizás tú has dejado El Espíritu Santo Entristecido A un lado No lo has llamado En los momentos difíciles Quizás Como yo en algún momento Me sucedió Pues dice acá El Salmo 91 El que habita Hermanos Si usted Quiere habitar En un lugar Donde haya fortaleza El que habita El abrigo Del Altísimo No cualquier abrigo Es el abrigo Del Altísimo Es la cubierta De Dios Es la presencia Del Señor Sobre mi familia Sobre mi vida Cuando yo creo Que está a punto De destruirse Pero si yo estoy habitando En la casa de Dios Bajo sus alas Entonces que voy a encontrar Morará bajo sombra Del Omnipotente Del Todopoderoso El Todosuficiente El Dador de la Vida El Único que da permiso También de quitarla Sin duda El enemigo Ha querido llevarse Las almas Sin Cristo Y cuando salimos Evangelizar Tratamos de llamar A todo aquel Que se va acercando A los pies de Cristo Y reciba al Señor El mismo mensaje Que nuestro Señor Jesucristo predicaba Es el mismo Que nosotros Hoy estamos llevando Porque nosotros No estamos basados En hombres Sino en la palabra De Dios En la palabra De nuestro Señor Jesucristo Y me encontraba Con un anciano Ya Muy cargado Muy enfermo Y conversaba Con él Este mediodía Y le decía Que tal Ya conoció Del Señor Ya le entregó Su vida al Señor Ah no Me dijo Yo he tenido hijos Que hasta pastores Han sido Hasta pastores Me dice Ah gloria al Señor Que bueno Le digo yo Me felicito por ello Porque ha llevado A sus hijos A conocer De Dios Si me dijo Pero yo no quiero Nada con Cristo Dice que es amor Pero como es posible Que en el antiguo testamento Permitió tanta Mortandad Como hoy en día Verdad Suceden tantas cosas Como Las pandillas Estos grupos Están atacando También a los hijos De Dios Hermano Usted no está solo Usted tiene la cubierta Del Espíritu Santo De Dios Si habita Bajo el abrigo Del Altísimo Si mora Bajo la sombra Del Omnipotente Y dice Más adelante Y diré yo A Jehová Esperanza mía Y castillo mío ¿A quién estás diciendo Tú eres mi esperanza? ¿Cuál es tu fortaleza En este momento? Quizás es tu finanzas Puede ser una persona Pues déjame decirte Que tu esperanza Debe ser el Señor Tu esperanza Debe ser Él No confiamos En gobernantes Terrenales No ponemos La confianza En el hombre Dios permite todo Como cristianos Debemos estar seguros Que el regidor Del universo El Dios Todopoderoso Es el que gobierna Es el que gobierna Es el que ordena Tu casa Es el que te da La fuerza Este día Mañana tienes Mucho que emprender Por favor No descuides Estar bajo el abrigo Del Altísimo El día de mañana Cúbrete con la sangre Preciosa del Señor Para preservación Para salvación Para vida eterna Tus hijos van a estudiar ¿Qué le estás dejando De herencia? ¿Qué le estamos dejando A nuestros hijos? Dejémosle que confíen En el Señor Porque cuando mis ojos No logren verlo Cuando mis manos No los alcancen A ellos Entonces la mirada Del Señor Sí Los brazos del Señor Sí alcanzan A nuestros hijos La mano del Señor Nos alcanzan A nosotros De repente Un poco fuerte Pero es necesaria La disciplina del Señor Lo veíamos El día viernes Es necesario Porque somos Sus hijos Porque usted No disciplina Al hijo del vecino ¿Verdad? No Usted disciplina A su hijo Su hija Y usted se siente Se siente bien Cuando usted lo disciplina Por algo que hayan hecho Incorrectamente Pero así es el Señor Hay momentos Que tiene que llamarte La atención De alguna manera Y te está diciendo En esta tarde En esta noche Cúbrete con mi Espíritu Santo Cúbrete Pero de mi presencia Esas mañanas Están calurosas O heladas ¿Verdad? En que nos cubrimos Completamente Eso no es nada Mis hermanos Cuando el Señor Te cubre Verdaderamente Él te da protección Caminas confiado Tienes esperanza Vives en paz En tranquilidad ¿Por qué? Porque es la mano De Dios Sobre tu vida Sobre tu familia Y dice más adelante El Salmo 91 Él te librará Del lazo del cazador De la peste Destructora Todo el Antiguo Testamento Eran sombras De lo que hoy Está ocurriendo Algunos dicen No, hoy estamos ya Este es el El fin ya del mundo Dicen algunos Pero esto solo es sombra De lo que va a ocurrir En aquella gran tribulación Esto solo es sombra O irás de terremotos De guerras De naciones ¿Verdad? Que hacen alianzas Para atacarse Esto solo es sombra De lo que va a ocurrir Los sellos Las trompetas La ira de Dios Sobre aquellos Aquellas naciones Que han negado A su hijo Que han negado La cubierta La protección Del Señor Entonces es malo El Señor No, claro que no Te está dando a ti Y a mí La oportunidad De venir a sus pies De acercarte confiadamente De decirle Señor Yo me quiero cubrir Pero con tu presencia Porque te amo Te anhelo Te necesito junto a mí He sufrido esta situación Pero estoy confiando Que tú lo permitiste Para transformar mi vida Para ser alguien De bien En mi sociedad En mi casa En mi iglesia Y si regresamos Al texto En Isaías 30 Versículo 3 Isaías 33 Hermano entonces Cómo saber Si mi profesión De fe Es verdadera Cómo sé Que yo estoy buscando Cómo yo saber Si estoy con la cubierta Del Espíritu Santo De Dios Y cómo sé entonces Si Israel estaba confiado Israel se había confiado Pero estaba lejos de Dios Déjeme decirle que En Hechos 9 En la conversión de Saulo Lo primero que Saulo de Tarso Fue obedecer La voz de su Señor Cuando escuchó la voz Entonces Lo reconoció Como Señor Ahí llevamos ya Dos medidas Si usted Obedece la voz De Cristo Esta noche Para cubrirse Con su presencia Él le dará Salvación y vida eterna No por mis palabras No por las palabras De algún predicador De algún hombre De alguna iglesia No por la palabra Viva y eficaz Que es la palabra De Cristo Que son promesas De nuestro Señor A nuestras vidas Cuantas promesas Tienes tú ya cumplidas Cuantas promesas Más se cumplirán En ti Otra forma De medirlo Eres temeroso De Él Eres temeroso De Cristo Te dejas guiar Por el Espíritu Santo De Dios No hay otra forma Sino la obediencia Y la fe Que van de la mano Ahí yo voy a saber Si tengo O estoy lleno Del Espíritu Santo De Dios No es a través De un show O un espectáculo Te apaguen las luces Humo Tira el hermano Desde allá ¿Verdad? No Imposible de esa manera No se puede O que empiecen a danzar Mis hermanos Acá No Y nuestra vida Es en desobediencia Para con Dios La obediencia Es primordial Otra forma De medirlo Es tienes fe Tienes fe Tienes paz Para con Dios Si tú Estás acá Tienes paz Aunque algunos Me están durmiendo Si Porque tiene paz Porque estando allá afuera Las acechanzas Del enemigo Están por todas partes El mejor lugar Donde usted puede estar Es en la casa De Dios El mejor lugar Repito Donde usted puede estar Es en la presencia De Dios Aquí le agradecemos Aquí le damos honor A Él Aquí oramos Por aquellos familiares Que están en cárceles En hospitales Que no quieren nada Con Cristo Y sabe que Llega el momento De arrepentimiento Llega el momento De que ellos conocerán A nuestro Señor Si no es acá Será en aquel Gran día del juicio Dice más adelante Tienes paz Para con Dios Tienes la visión Del reino Tienes la visión Del reino Saulo de Tarso Cambió totalmente Su visión Perseguidor De la iglesia Y de repente Lo que perseguía Al final Terminó amando Aquello por lo cual Mataba Y asediaba Termina amándolo Después Termina amando A nuestro Señor Jesucristo Tanto fue así Que hasta Con Pedro Se peleó Pues Se peleó Con Pedro Porque van a retornar A cosas ceremoniales No Si ya la sangre De Cristo Nos salva Esa es otra forma De medir también Si yo tengo Una verdadera Profesión de fe Si tengo Una visión De reino Si ahora Primero Pregunto a mi Señor Me das permiso Puedo ir Ah pero Si no lo veo Eso también Tiene a tus padres Porque muchas veces El Señor Nos habla De muchas formas Y de muchas maneras Puede ser A través de su palabra Una predicación Alguien te da un consejo También ahí El Espíritu Santo De Dios Te está motivando Te está hablando A tu vida Estás dormido Y algo te despierte Porque el Señor Te está despertando El Señor Quiere hablar contigo A solas No en bullicios No con un montón De gente A solas Tú y Él Hay de los hijos Que se apartan Pero por qué Se apartan Porque tienen Otra cubierta Y no es El Espíritu Santo De Dios Cuál es mi deseo Hermanos Que todos Nos acobiquemos Con la presencia Del Espíritu Santo Para protección Para salvación Para vida eterna Si usted no ha recibido Al Señor Es una buena noche Entrégale su vida Señor Lo demás Déjeselo a Él Hermano Pero yo no puedo ¿Por qué no puede? ¿Por qué no? Si dimos nuestra confianza Abogados Doctores De todo tipo ¿Verdad? En la vida Y hoy al dador de la vida No le vas a dar Una oportunidad Para entregarle tu vida Yo les suplico hermanos Que en esta noche Reflexionemos Y tengamos presente Que el Espíritu El Espíritu de Dios Está con nosotros Está con su iglesia Llámelo Pídale Con fe Que lo fortalezca Que lo llene De su presencia Y después Le agradece al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!